Al caminar por el bulevar Holguinero, encontramos un sitio donde el tiempo retrocede. La música de fondo recuerda siglos pasados. En este espacio luminoso, Jorge y Tania al fin pudieron concretar su sueño de mostrar al pueblo de Holguín el resultado de ocho años de apasionada labor de restauración de viejos fonógrafos y vitrolas. La idea que teníamos y que hemos tenido no solamente que sea un proyecto de un museo vivo que los visitantes puedan venir, conocer en un orden cronológico desde el ponógrafo Edison hasta la última vitrola ortofónica es decir, los cambios que se fueron dando en estos antiguos reproductores sino también tener un trabajo de amplio espectro con la comunidad, con la sociedad. A estos restauradores los une el amor, pero también la pasión por rescatar la historia viva de la música. Su trabajo es arduo, requiere paciencia, consagración e incluso noches de desvelo y meses de espera por la pieza adecuada. Las piezas como llegaron a nuestras manos en un total deterioro que ha habido que hacerle un trabajo de intervención, de restauración tanto al mecanismo de la pieza como a su gabinete, la parte de la estructura. En el proyecto cultural Casa de la Vitrola no solo recrean la evolución de los equipos y dispositivos de sonido rinden homenaje además a grandes exponentes de la música cubana e internacional. Contamos con la pieza más antigua que es el fonógrafo modelo C fabricado por Edison de 1898 hasta una versión eléctrica que quisimos poner para reproducir los discos precisamente de Raúl Camay en una versión ya eléctrica del 52, del año 52. Que en este proyecto no pasen por alto las fechas de nacimiento y onomásticos y fallecimientos de los grandes de nuestra cultura como Rita Montaner, nuestro bárbaro del ritmo no solamente las personalidades de nuestra cultura a nivel nacional sino también las de nuestra localidad. La muestra expositiva de este museo vivo, como ellos quisieron llamarle, alude al ambiente sonoro universal, visitado por los amantes de la música que atesoran estos discos. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.